¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal Y si, acaba de salir el trailer de lo que es Pokémon, Sol y Luna Así que vamos a ver el trailer, voy a hablarles un poco tarde De lo que es Hot Ho, lo que es Celebit, Hot Ho Shiny Y todo lo nuevo que ha traído la actualización de Pokémon GO En el anterior video ya vimos los Shinies que estaban de la tercera generación Habilitados para Pokémon GO Y ahora nos vamos con Ultra Sol y Ultra Luna Vamos a verlo en español Hazte con todos Muy bien Ok, tenemos al líder del equipo Rocket Giovanni, el team de equipo Rocket El team Raybord Rocket entra en escena ¡Giovanni vuelve! ¡Giovanni vuelve! Ok, ok, veo a Mewtwo Oh, genial ¡Uh! ¡Combate entre villanos! Jaime, Memes y Jessy me hubiese gustado que sea Pero bueno La agencia de combate ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! Ok, disputa los combates individuales con Pokémon prestados Enfrentate al personaje sin parar, sin par y obtengo objetos raros Busca en Alola Los insignias ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! Con el escáner insular hallarás Pokémon diferentes ¡Uh! Ok, captura Pokémon legendarios más allá del... Del Ultralumbral ¡Wow! ¡Qué genial se ven! Veo esto y me imagino de frente de Pokémon GO ¡Mien! ¡Wow! ¡Uh! Se ven... Se... ¡Qué calidad! ¡En serio! Para pensar que se ven píxeles ¡Qué calidad! Muy buenos gráficos ¡Oh, sí! Está para un wallpaper Ponible a partir del 17 de noviembre Ultrasol y Ultraluna ¡Wow! Pero qué tal trailer Me... Se me mete... Se me mete esa emoción de... De... No sé... De... De comprarme la Nintendo Y comprarme Ultrasol Ultraluna Primero que... Vuelve yo Segundo que tenemos A los personajes Del Team Rocket Y tercero Que ver... Ver estos legendarios Verlos de verdad ¡Wow! Simplemente ¡Wow! Así que no sé No sé que me sugieren ustedes Hacer una serie Aparte de Pokémon GO En el canal Donde salga Ultrasol y Ultraluna No sé Déjenme acá en los comentarios Si veo comentarios Que en verdad Quieren ver Una serie de Ultrasol Ultraluna En el canal Pues Yo les voy a traer a ustedes El día del estreno Y vamos a hacer El... El unboxing Te jugaremos Y nada Déjenme en los comentarios Si es que lo quieren ver Porque bueno Particularmente para mí Está genial Pero si a ustedes muchachos No les agrada Pues Tampoco lo voy a tener acá ¿No? ¡Wow! No tengo otra palabra Más que eso Bien No quiero alargarles esto Vámonos Con lo que tiene que ver La actualización Que ha traído Pokémon GO Con la actualización 0.81.1 Lo primero Que ahora están trayendo Una nueva lista negra Es decir Que ahora está más Presionado Están metiéndole más Punche A lo que es El tema de los hats En tanto estoy A favor Y otras que no Porque Acá en Latinoamérica No da nada O sea Todo el evento Se lleva a Europa Se lleva a Estados Unidos Se lleva a Corea Ahorita por ejemplo Está el evento de Corea Pero Latinoamérica Desde México Para abajo No hay nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con nosotros no? O sea Es tan difícil Ir a un país Es decir Programar Hacer un evento No creo Si eso lo hacen allá Pero en fin Tema de Niel A ver Vamos Dice lo primero Que con la actualización Lo que tenemos Es que se resolvió Algunos temas De errores Que impedían A los entrenadores Encender Pokémon GO Para su PC Para su PC máximo Es decir Que si tú eres Nivel 39 Y eres nivel 40 Te habrás dado cuenta De que no puedes Subirle más nivel O sea Estás al tope Y no puedes más Pues con la actualización Ya puedes hacerlo Ya puedes llegar A su tope máximo De tu Pokémon Se resolvió Un error Que provocó Que en las contribuciones Los entrenadores Se reiniciaran Al volverse a unir A la batalla Del ataque Ok ok No les ha pasado Que estaban En plena incursión Y cuando salían De eso Tenían que volver A jugar Pues ese error Ya se ha resuelto Es decir Si ganaron No tienes que volver A luchar con él Si no Que vas Y te va a salir Has ganado Algunos de ellos De los suscriptores Ya me han mostrado Y si Prácticamente ya sale eso Ya puedes ir De frente con él Tercero Varias correcciones De errores Y actualizaciones De rendimiento Bueno Eso es lo que Básicamente siempre Trae Niantic ¿No? Aunque hubo errores De textos menores Bla 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 Ok Hay Siete Movimientos Añadidos En el juego Si Siete Los movimientos son Dundeser Draco Metro Pixabats Navegar Derribar Cascada Y Bostezo Ya Se imaginarán Que Pokémon Puede traer eso Si Exactamente Hot Hole Celebi Y unos Pokémon De la tercera Generación Recuerden que la tercera Generación sale en diciembre Así que Apenas salga Voy a necesitar Mucha energía Para poder salir Todos los días No voy a perder Ni un solo día De poder ir a capturar Los Pokémon Los Pokémon De la tercera Generación Va a ser muy épico Porque está A fines de año Se viene Navidad Se viene Año Nuevo Y vamos a ir a capturar Esos Pokémon De la tercera generación Otro Esto hace La primera aparición De movimientos Relevantes De la tercera generación Ya que son movimientos Son movimientos exclusivos Para un número De Pokémon GO De tercera generación El movimiento característico De Hirachi Dracometor Raikuso Y Psychobots En movimiento De Deoxys Wow Me imagino A la tercera Generación Con los nuevos Raids Nuevas cosas Que va a traer En verdad Estoy muy ansioso De ver eso Ya La Blacklist Ahora lo que está Haciendo Niantic Es que como pueden ver En privacidad Cuando tú le das Aceptar Rechazar Para poder continuar Lo que está haciendo Niantic Es que Pokémon GO La aplicación Va a poder revisar Las aplicaciones terceras O sea Las aplicaciones Que tienes tu celular Va a poder revisar No veo la privacidad Ahí de un celular Va a poder revisar Todas las aplicaciones Que tienes Así que A tener mucho ojito Con esto No digo que Ahora sea Que no No puedas usar HACS Claro que lo puedes hacer Pero vamos a ver Como lo implementa Ahora Niantic Ya saben En Latinoamérica No hay nada imposible Sigamos Agárrese sus asientos Los nuevos modelos 3D De HotHot y Celebi Ahora están oficialmente Los servidores De Niantic Tenemos al HotHot Que viene normalmente Tenemos a HotHotShiny Y tenemos a Celebi Espero que no suceda O sea Espero que Espero tener la RAID De los dos Y no suceda Como lo que pasó Con Zapdos Ya saben que Con Zapdos Nos dieron la versión Shiny En el inicio O sea Cuando íbamos a hacer El RAID Y cuando lo teníamos Capturado Era el normal Así que no espero Que suceda eso Sé que muchos No se habrán dado cuenta Pero acá están Las dos imágenes Zapdos Shiny Y Zapdos Normal La versión Shiny Cuando íbamos a hacer La incursión Y teníamos al final La versión normal Cuando hacíamos Las capturas Pues bien A ver ¿Qué tenemos? Oh Muy bien Muy buenos gráficos De HotHotShiny Que veo que más se semeja A todo lo que hemos visto A pesar de Entei Y Shikun Es el que veo yo Básicamente Igual A como se ve En la serie En los juegos Y etc Uh Cambio el color Ok Han variado Vamos a ver El naranja está arriba Y el rojo está abajo ¿Qué más? Ok Le vemos medio plomo Plateado Muy bien con el Shiny Muy bueno Muy bueno el Shiny Uh Celebi Muy bien Me gustaría capturar a Celebi En el Raid De verdad ¿Cuánto va a tener HotHot En los Raids? Va a tener 48.276 de PC Así que imagínense Que con 9 u 11 No va a ser fácil Poder capturarlo Vamos a necesitar Al menos unos 13 Mínimo 14 Para poder vencer A este Pokémon CP de captura máxima 2.222 Así que Si te sale de esa cantidad Prácticamente Tienes un Pokémon de 100% De IV Ya bajando Vas a ir viendo Lo cuánto es Celebi Va a tener 37.733 Ok Ese es el más accesible Para poder hacer los Raids Y con PC máximo Va a tener 1.766 De IV Con eso ya sabes Que tu Pokémon Es el mejor de todos Y bien Esos son los Pokémon De la tercera generación Que esperamos en los Raids Ya tenemos El Black List Para entender un poco Que es lo que trae Esta actualización No trae mucho Pero Al menos Trae Lo que puede ser La integración Más adelante O futuro De Hot Ho Y Cele Pues nada más Muchachos Este ha sido El video Del día de hoy Ya tengo el video Para el día de mañana Así que esperen El día de mañana He salido a hacer Un par de capturas Un par de Raids Y si Tengo que ir a hacer El Raid de Suicum Porque es el que me falta Es el que necesito Todavía no he salido Porque he estado Un poco enfermo Estos dos últimos días Aparte he tenido He tenido mi trabajo He estado pendiente De todo He estado respondiéndoles Ahora si Los mensajes de Facebook Prácticamente a todos No creo que me haya faltado Ni uno He estado haciendo todo He estado en YouTube He estado en trabajo He estado en universidad He estado enfermo Todo se combinó Y no he podido subirle Videos estos dos días Pero ya El día de mañana Van a tener el video De capturas Y capturas a Suicum Que es el que nos faltaba También voy a hacer El en vivo De lo que es Capturas a suscriptores Como saben Cada rotación Hice un en vivo Ya tenemos el en vivo De Raikou Tenemos el en vivo De Entei Y nos falta el en vivo De Suicum Con capturas a suscriptores ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Si es que quieres Que te capture un Sicum Pues lo único Que vas a tener que hacer Es darle like A este video Compartirlo En tus redes sociales En Facebook What Como yo voy a saber Que has compartido Etiquétame con el hashtag José DuGames Cuando compartas el video Así yo voy a estar buscando Y las personas Que tengan ese hashtag José DuGames En su Facebook Como público Voy a hablarles personalmente Y les voy a decir Les voy a decir Cómo va a ser todo Para poder capturarles En el en vivo Porque ha habido videos anteriores Donde han puesto Sus cuentas en los comentarios Y no quiero tener problemas Con eso muchacho Porque no quiero tener problemas Con ella Me dejas en los comentarios Como les dije al inicio Que si es que quieren tener Una serie de Pokémon Ultra Sol Ultra Luna Y también Lo que tú quieras Déjame en los comentarios Lo que tú quieras Me olvidaba El día domingo Voy a ir a ver la película De Pokémon GO Así que voy a estar anunciando Por mis redes sociales A los ganadores El día de mañana Un día antes No importa de qué país eres Yo ya les había dejado Un mes anterior Prácticamente Para el sorteo Iba a regalar 20 entradas dobles Y si Voy a estar haciéndolo En mis redes sociales El día de mañana Para anunciarles Quienes son los ganadores No importa del país que seas Porque puedo comprarlo Por internet Enví el código Y bla 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 Y nada Los suscriptores Que quieran Acompañarme El día del estreno Perú Perú Los que quieran Acompañarme El día del estreno Pues bien Les anuncio Por mis redes sociales Vamos a ponernos de acuerdo Va a ser Creo prácticamente La primera visita Con suscriptores El día domingo Y vamos a poder ir A ver todos La película De Pokémon GO Que yo también Estoy ansioso De verla Ya saben Seguirme en todas Mis redes sociales Facebook Twitter Instagram Y Youtube Si te gustó el video Dale manito arriba Te suscribes En el botón de abajo Para estar enterado De todos los videos De Pokémon GO Y posiblemente Ultra Sol Y Ultra Luna Esto fue un video Informativo Sobre las noticias De Pokémon GO Y nada Yo me despido Yo soy José Edu Esto es José Edu Games Y nos vemos En el próximo video Ya saben lo que sigue Si ¡Chau! ¡Chau!